Ha concluido el mes de junio y la Fiscalía General de Justicia Norte 1 recibió en su totalidad 150 denuncias durante este mes, de los cuales los delitos que más predominaron fueron los robos en sus diferentes modalidades. Los delitos que aún le siguen son los de amenazas, narcomenudeo y abusos sexuales, entre otros, de los cuales la mayoría de ellos han sido judicializados con persona detenida. Así lo dio a conocer el coordinador de ministerios públicos, Luis Julián Valdés. 50 denuncias presentadas, en los cuales las que más se incrementan es el hecho que les señala como delito de amenazas, así como el de narcomenudeo. ¿Otro delito, Luis, como el abuso sexual? Esto tiene una tendencia a la baja y uno de los delitos también de los cuales se presentan diversas denuncias es por el delito de daño. En el delito de robo también se está trabajando y se han estado complementando diversos mandamientos judiciales, en los cuales estos hechos pues también se han ido incrementando hacia la baja. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.